Se viene esta linda primicia también, ya que estamos acá con audio 15 producciones Aprovechad el momento y presentarles esta linda canción de la bruma y letra De quien les habla, tu amigo Luchito Carvajal A escondidas, esta puede ser tu historia Esta puede ser la realidad de mucha gente Mientras que no se entere tu mujer, no se entere tu esposo ¡Azma! ¡Azma! ¡Ay, ay! A ver si señores, la única y la voz de Luchito Carvajal no se tiene el sabor ¡Ay, aunque quince producciones! ¡Feliz aniversario, los turcos! ¡Feliz aniversario, los turcos de Lucho Luis Felipe! Hoy con audio 15 producciones ¡Gosta, vayelo! Y la bruma y letra de tu amigo Luchito Carvajal A escondidas Era una tarde de verano Cuando yo te conocí Tu belleza que le cae me hacía comprender Que no era para mí Al vanecer una pierna y mi camino Era la trampa de este amor Este amor es escondidas en un cuarto de hotel Solo estoy yo Y escondidas tenemos que vernos Escondidas para amarnos En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel Solo estoy yo Y escondidas tenemos que vernos Escondidas para amarnos En un cuarto de hotel Y te encuentras Entre el de pan y la pared Escondidas en un cuarto En un cuarto de hotel Sin que se entere tu marido Y se entere mi mujer A escondidas mi amor A escondidas tú y yo Tú y yo Tú y yo solito En un hotel mi amor Era una tarde de verano Cuando yo te conocí Tu belleza que me hacía comprender Que no era para mí Al vanecer una pierna y mi camino Era la trampa de este amor Este amor es escondidas en un cuarto de hotel Solo estoy yo Sonido de IJ Luces de IJ Y escondidas tenemos que vernos Escondidas para amarnos En un cuarto de hotel Solo estoy yo Escondidas tenemos que vernos Escondidas para amarnos En un cuarto de hotel Solo estoy yo Escondidas tenemos que vernos Escondidas para amarnos Escondidas para amarnos En un cuarto de hotel Que no te encuentras Entre la espada y la pared Goza Bahía Lo que nosotros Feliz aniversario ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!